Mañana en el transcurso del día vamos a estar recibiendo a Aragán y compañía que son los encargados de abrir el área artística durante la apertura de los stands así que pues los esperamos para que nos acompañen, les recordamos 27 de abril, 8 de la noche. Por los comentarios que hemos recibido en las distintas escuelas que hemos visitado y en las reuniones que hemos tenido con supervisores de zona para a su vez que ellos hagan la invitación a los directores de los distintos niveles educativos hemos recibido los comentarios de que eso les ha permitido manejar una dinámica diferente con la cuestión de la lectura, motivar sobre todo a los niños a que lean, a que busquen más libros y eso para nosotros es algo que no tiene precio. Buscamos recibir a 10 mil niños de niveles preescolar, primaria y secundaria ahí como tú lo mencionas hemos tenido una evolución y hemos tenido la grata sorpresa de que a diferencia del año pasado que solo recibimos 3 grupos de secundaria, la general 2 en esta ocasión vamos a tener ya, si no me falla la memoria, 7 secundarias que van a estar con nosotros lo cual implica un avance importante en este renglón porque los preescolares desde hace 2 meses están pidiendo que los agendemos, los de primaria también entonces los que nos hacían falta eran los de secundaria y ya llegamos hasta ellos y eso significa que los vamos a tener con nosotros un avance importante en este renglón porque nos conocen un avance importante en este renglón Gracias.